Contando ideas, al final hemos creado algo hermoso, algo en lo que Jeremy ahora se siente super feliz de estar en su habitación La habitación soñada, Jeremy Farfán Klug, el hijo menor de Melissa Klug y Jefferson Farfán Quedó gratamente sorprendido al ver la remodelación de su cuarto, pues tenía sus accesorios favoritos Melissa se encargó de compartir la reacción de Jeremy al ver su habitación temática En las imágenes, se aprecia al pequeño con los ojos cubiertos por las manos de su madre Segundo después, el adolescente de 12 años empieza a recorrer el nuevo espacio completamente emocionado y feliz del resultado Bueno, como pueden haber visto, esta habitación ha sufrido un cambio total Es la habitación de Jeremy, el hijo menor de una extrañada Melissa Klug Básicamente la necesidad era fusionar sus dos pasiones que es fútbol y gameball La habitación que inicialmente le perteneció a Yanela Marquina, hija mayor de Klug, pasó a ser el espacio de descanso de Jeremy Sin embargo, primero debía transformarse por completo en un lugar personalizado de acuerdo con los gustos y preferencias del menor El fútbol y los videojuegos Esta habitación tenía exceso de humedad, tenía muchos problemas de humedad Así que lo primero que tuvimos que hacer fue atacar ese problema Por eso el proyecto alargó un poco, pero nos sirvió también para seguir juntando ideas Al final hemos creado algo hermoso, algo en lo que Jeremy ahora se siente súper feliz de estar en su habitación El profesional en cambiar toda la habitación explicó todo el proceso que tuvo que seguir para lograr la habitación soñada Básicamente lo que predomina es el color oscuro por el tema del gamer Pero como pueden ver, hemos puesto grasa sintético en todo el piso Para poder dar un poco esa sensación de estar en una canchita de fulbito Nos hemos apoyado con estas pelotas, también son puntos decorativos para poder jugar Habitación juvenil diseñada especialmente para un apasionado del fútbol y el gamer Usamos como color base el negro y lo matizamos con tonos grises para crear un espacio moderno y juvenil Las luces de neón nos dan el efecto gamer que buscamos Mientras que las camisetas iluminadas y el grasa sintético en todo el piso Nos llevan a pensar que estamos dentro de un estadio de fútbol Que por supuesto dice cuarto de Jeremy Y algo que también quedó como un punto focal espectacular Fue esta parte de los zapatos Como pueden saber pues Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube Pro por YouTube